Entonces, ¿qué piensa seguir usted haciendo aquí en Escarcega? ¿Seguir trabajando para su mismo ayuntamiento de su misma gente o dentro para trabajar para el pueblo? Si el pueblo ya está harto de esta situación, haga lo que hizo Evo Morales, admite o pide asilo en otra ciudad y renuncie si tiene todavía la dignidad, ¿sí? Como presidente que fue electo por la gente. Renuncie ahora también porque sabe que le quedó muy grande el paquete para que usted esté trabajando ahí y enriqueciéndose a otras personas y el pueblo abandonado con sus calles abandonadas.